Pueblo con historia. Matapozuelos pertenece a la provincia de Valladolid, en la llamada Tierra del Vino. Tiene 1055 habitantes censados, pero su actividad hostelera de calidad le ha permitido ganarse el título de Villa Gastronómica. Tiene algún restaurante con varias estrellas Michelin. Está ubicado entre los ríos Adaja y Eresma. Por aquí pasaron los celtas Baxeos y el Imperio Romano, dada su ubicación estratégica. El nombre del pueblo viene de Mata, porción de tierra cubierta de árboles y vegetación, y pozuelos, abundancia de muchos pequeños pozos de agua. Los matapozuelanos fueron muy activos en la batalla de las Navas de Tolosa. El rey Alfonso VIII les concedió el dictado de valerosos y leales. También ofrecieron una feroz resistencia al paso de las tropas napoleónicas. Unos héroes. Torre cautivadora. Nada más entrar a Matapozuelos te llama la atención la torre que encabeza la iglesia de Santa María Magdalena. Una torre de 55 metros de altura, de planta cuadrada y hecha con ladrillo, cuya cubierta con tejas de perfil de escama remató Juan de Machuca en 1724. Tiene una singular escalera de caracol que lleva a un magnífico mirador, desde donde se ven la tierra de Pinares y el paisaje castellano. La torre es conocida como la Giralda de Castilla. Si la visitan, lo entenderán. La peña. Son jóvenes. Arrancaron en el otoño de 2015, apenas unos meses después del triplete del Barça de Luis Enrique. Eso demuestra que son vikingos de raza y que no se arrugan ante nada. César, Miguel Ángel, Raúl y Pablo fueron capaces de ir puerta a puerta para captar los 50 socios o con carné de simpatizante que hacen falta para inscribir legalmente la peña. Una vez fundada, empezó su positivo influjo. Ganamos la undécima en Milán al Atleti, luego la duodécima en Cardiff a la Juve y el remate glorioso fue en Kiev ante el Liverpool. Somos como Zidane. En tres años hemos ganado tres Champions, nos dice orgulloso César, el presi de la peña. En el Mesón Felipe está la sede social, donde aparte de vibrar con los triunfos en Europa puedes degustar unos torreznos irrechazables y un lechazo hecho con ascuas de Sarmiento. Guau, preocupados. Eso sí, les noté tocados por la marcha de Zidane. Es una pena. Era el entrenador ideal del Madrid. Imposible mejorar las tres Champions seguidas que ha ganado. La vamos a echar mucho de menos, pero también me recordaron que el Madrid puede con todo. Y volverá a rugir. Como los leones que tenía el Zou, llamado Balúo, que hubo en Matapozuelos hasta el año 2007. ¡Gracias!